Transparentar la gestión de los programas sociales es la tarea que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, informó José Moreno, titular de la entidad. Por ello solicitó a la Organización de Estados Americanos, OEA, el acompañamiento necesario para el logro de tal objetivo y así asegurar que la asistencia llegue a quienes de verdad lo necesitan, familias en pobreza y pobreza extrema. Previo a recibir la ayuda nos piden un censo, indicó Moreno. Con respecto al artículo 23 de la Ley de Presupuestos de este año, donde nos exigen un censo previo. Dicho sea de paso, al día de hoy llevamos aproximadamente 65 mil personas censadas, personas que están en nuestros padrones, que estamos yéndolos a buscar de casa en casa y que nos estamos evaluando nuevamente con una hoja de ruta que nos ha avalado el Instituto Nacional de Estadística. Esto se está haciendo con mucho esfuerzo, porque de todos he sabido que en apenas dos años nos han quitado más de 800 millones de quetzales del Ministerio, solo este año fueron 300 millones y pues definitivamente que aquí los que salen perjudicados son los beneficiarios de los padrones sociales. El ministro explicó que la OEA cuenta con el personal experto para realizar censos y que también existen países que podrían colaborar con el pago de los salarios al personal que realice dicha medición. La hoja que tenemos que mide la forma en que viven las personas, no en lo que ganan. Esto es aproximadamente, son 60 preguntas que se les tiene que hacer en su casa de habitación, desde casa en casa. Van 11 departamentos y van 65 mil personas censadas, precisó el jefe del Mides, quien destacó el esfuerzo de 350 trabajadores implicados en este proceso. Para DCA TV informó Noé Pérez.